Desde la Universidad de la Cumbia, Puebla, Puebla El chico, el misterioso, y los misteriosos de la Cumbia Baila, 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 bailale, bailale Baila, 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 baila Todo lo mejor de su música sonidera De su música sonidera El chico, el misterioso, y los misteriosos de la Cumbia El chico, el misterioso, y los misteriosos de la Cumbia El chico misterioso, y los misteriosos de la Cumbia El chico, el misterioso, y los misteriosos de la Cumbia